Si eres seguidor del anime de One Piece, te habrás dado cuenta que a lo largo de su historia han habido decenas, cientos, miles, e incluso decenas de miles de dibujos de Luffy en total a través de casi los mil episodios. Y a pesar de que nunca ha dejado de ser el mismo personaje y que su aspecto físico ha cambiado poco o nada más allá de una cicatriz en su pecho, hemos sido testigos de bastantes diferentes diseños del mismo personaje, algunos más feos, otros más lindos y otros que mejor ni hablemos. Muchas veces One Piece ha sido criticado por la inconsistencia en sus diseños, las caras deformes, los cuerpos que desafían toda lógica y, en general, de situaciones que interrumpen y limitan el disfrute que la serie puede llegar a tener. Sin embargo, un día cualquiera, un milagro sucedería en el anime de One Piece. Un milagro el cual llegaría a acabar con años de mala reputación, burlas y vergüenzas. Esta es una historia de como un día, por cosas del destino, un hombre llegó a Toei Animation a poner su propuesta artística sobre la mesa y a poner orden a una serie que no iba por tan buen camino. Así que les recomiendo que vayan nuevamente por un aperitivo de aquellos y recuesten sus asientos gamer de adolescente genérico, porque esta es la historia del hombre que salvó el anime de One Piece. Cuando adaptas un manga a un anime, tienes dos opciones. Tratar de usar los diseños originales que el mangaka creó y darles color y movimiento, como lo es el caso de Boku no Hero Academia y la participación del legendario Yoshihiko Umakoshi. O en su defecto, pedirle a un artista que cambie y adapte los diseños del manga a uno más comercialmente exitoso y que se apegue a la moda de la época, como los diseños legendarios de Shingo Araki. Quien para la producción del anime a fines de los 80, tomó los dibujos anticuados de Masami Kurumada en Sainseya y los llenó de vida. Personalidad, más modernos, esbeltos, hermosos y exitosos comercialmente. En el caso de One Piece, cuando comenzó la producción del anime y se llegó a la fase del diseño de personajes, el equipo se hizo esa pregunta. ¿Se buscaría un diseño 100% fiel al estilo de Ichiro Oda en el manga? ¿O se buscaría un diseñador de personajes que pueda adaptar dichos diseños sin unos más amigables con la animación? Y para responder a esa pregunta rápidamente, la respuesta es más o menos una mezcla. Es decir, se seguirían los diseños de Oda, pero el dibujo del mangaka al inicio de la obra era muchas veces inconsistente y con algunas proporciones poco claras. Y considerando que ese tipo de detalles le harían difícil la vida a los animadores, Toei tuvo que buscar una solución y rediseñar los personajes dibujados por el mangaka original, tratando de ser lo más fiel posible a la idea que el autor tenía en mente. La persona a cargo de los diseños de One Piece fue el señor Noboru Koizumi. Este artista fue el encomendado para traer los diseños tan extraños del manga de Ichiro Oda a la vida. Su trabajo fue impecable. Cada uno de los diseños de Koizumi rebosaban en vida. Respetaba los diseños originales de Ichiro Oda, mientras a la vez le daba a la serie animada una identidad propia. Eran una versión más caricaturizada que hacía capaz que en los inicios de la serie hayamos tenido algunos de los momentos más divertidos, pues el señor Noboru Koizumi aportó con tantas expresiones exageradas, alocadas, graciosas y divertidas como sea posible, que muchos episodios de One Piece al inicio fueron extremadamente divertidos y entretenidos gracias a sus dibujos. Este señor corrigió las articulaciones extrañas que Oda dibujaba en el manga y le dio consistencia a los diseños. De esa manera, los primeros episodios de One Piece, los cuales son la puerta de entrada a la serie para cualquiera que quiera conocerla, tuvieron siempre un arte muy consistente. Los rostros estaban muy bien dibujados y cada personaje nunca se salía de sus diseños. Pero, como es lógico, con el paso del tiempo, no fue posible llevar esta calidad semana a semana sin descanso alguno. Sí, Noboru Koizumi dibujaba muy bien, pero él era solamente un hombre, y One Piece era un manga que se extendería un poco más de lo planeado inicialmente. Así que, ¿qué pasó? Bien, para seguir adelante con el video, necesito explicarles un concepto, uno que está directamente ligado con la persona que protagoniza esta historia. Este concepto es el de... Director de Animación Verán, cada capítulo de anime, de cualquier serie que se te pueda ocurrir en el mundo, tiene de 10 a 20 animadores trabajando en cada episodio como promedio. Es decir, en ese episodio tendremos 20 Lufis diferentes dibujados por 20 personas diferentes. Cada uno tendrá detalles y toques personales que cada animador le puso, que si bien lo harán ser único, causará un daño a la consistencia de la serie. Pues si me dices que cada vez que Lufi aparecerá en pantalla tendrá un rostro y un cuerpo diferente, esto sería más que negativo. Es por eso que a cada episodio se le asigna un director de animación. El trabajo de estos artistas es el encargarse de que cada rostro y diseño en general de los personajes de un anime sea consistente. El tomará lo hecho por los animadores, lo redibujará y lo dejará en la versión final. La presencia de un director de animación es fundamental para alcanzar esta consistencia y que los diseños entregados por el diseñador de personajes sean respetados. Pero a pesar de esto, cada director de animación tenía un estilo demasiado diferente el uno al otro, por lo cual, a pesar de que su trabajo era que en un episodio todos los diseños se vean igual, había episodios con mejor y peor dibujo dependiendo de si un buen o mal director de animación trabajaba en él. Para que la idea quede aún más clara, veamos algunos ejemplos en concreto de la serie. Uno de mis ejemplos favoritos y del cual ya he hablado antes en el canal es el caso de Naoki Tate, un excelente animador de acción a quien probablemente conoces por este momento. Este otro momento. O quizás este de acá. Para que quede claro lo mucho que un director de animación afecta a un anime, solamente miren el estilo de dibujo de Naoki Tate. Sus líneas son delgadas, los músculos muy sueltos, las caras sin mucho detalle pero muy expresivas, cuerpos que suelen ser simples pero dinámicos y otras señales que al ver una imagen te darás cuenta quién estuvo a cargo. Cada vez que los dibujos se veían de esta manera, era muy fácil darnos cuenta que Naoki Tate estaba a cargo de ser el director de animación de ese episodio, pues él tomaría los dibujos hechos por otros animadores y les daría su propio estilo, adueñándose del episodio que le toque. El problema llegó justo cuando One Piece entró al arco de Thriller Bark, pues resulta que en ese arco específicamente, Eiichiro Oda comenzaría a cambiar su estilo de dibujo de manera drástica, dejaría el cuerpo largo de Annie's lobby y comenzaría a cortar las extremidades de Luffy, irónicamente. De la misma manera, su estilo de dibujo había mejorado considerablemente, Oda ya no era el dibujante que en cada viñeta dibujaba a los personajes de una manera diferente, ya no tenía mandíbulas extrañas y tenía sus articulaciones bien marcadas y definidas. Oda era capaz de dibujar a cualquier personaje desde cualquier ángulo a la perfección y se había convertido en un mangaka que entendía muy bien el mensaje que quería transmitir y de lo que el público gustaba. Por lo tanto, en el lado del anime, ya no era necesario buscar un diseño amigable comercialmente, ya que Oda lo estaba haciendo en el manga. Sus diseños estaban claros, eran consistentes y no necesitaban que un diseñador de personajes los dibuje diferente a como él lo hacía en la versión animada. Es por eso que, al abandonar el proyecto por razones desconocidas, quizás solamente debido a buscar una nueva atmósfera en el equipo, Noboru Koizumi fue reemplazado como diseñador de personajes de One Piece, y para el arco de Thriller Bark, un nuevo artista se sumaría a las filas. Kazuya Hisada fue asignado como el nuevo diseñador de personajes de One Piece. Hisada traería a la mesa un diseño completamente nuevo, diferente a los redondos y expresivos personajes que Noboru Koizumi alguna vez nos entregó, y nos puso a la mesa un cast más geométrico, con muchas esquinas y menos juguetón que el anterior. One Piece dejaría de lado toda la magia que Koizumi trajo 10 años antes, y se adaptó a uno más moderno. Pero lo más importante, y por más que no te guste, es que este diseño obedecía mucho más al estilo del manga de Ichiro Oda. Esto no significa, sin embargo, que el anime de One Piece haya estado siempre atrás en cuanto al manga en relación a dibujo, o no haya intentado actualizarse con su estilo. Por ejemplo, Eizaku Inoue es un director de animación que, sin importar el momento en el cual el manga vaya, siempre intentaba dibujar de la manera más cercana posible al estilo de Ichiro Oda en dicho momento. En el arco de Arabasta se le veía haciendo dibujos espectaculares que dejaban atrás a todos sus pares, y en el arco de Ennis Lobby fue el encargado de llevarse la más grande responsabilidad, como lo fue el episodio despidiendo al Goin' Mary. Eizaku Inoue impresionaría a todo el mundo con unos dibujos muy maduros, detallados, llenos de emoción y muy bien cuidados, destacando por sobre todo sus colegas y demostrando que es un excelente director de animación. Quizás de entre los episodios que acabo de mostrar en pantalla estén algunos de tus favoritos, y te aseguro que eso no solamente es por los eventos que suceden en ellos, sino que también por el excelente arte que Inoue brindó a todos los personajes en dichas ocasiones tan importantes. Esto es un ejemplo perfecto de lo mucho que un director de animación puede impactar en un producto animado, elevándolo y haciendo que lo que ya de por sí era memorable, lo sea aún más. Lamentablemente y como todos sabemos, la serie a través de su largo recorrido se encontraría con varios problemas en su producción, principalmente debido a grandes problemas en los calendarios de trabajo. Los tiempos no eran los suficientes y los diseños sufrieron también debido a esto. Debemos recordar que como ya he dicho antes en el canal, el anime de One Piece es una serie semanal que nunca descansa, es decir, semana a semana los animadores y trabajadores corren para producir el episodio siguiente. Y como todos sabemos, los arcos de Pan Hazard y Dressrosa son la prueba definitiva del caos que se puede encontrar en una producción animada, cuando los calendarios de trabajo son malos, pues no solamente los diseños fueron afectados por esas condiciones en las cuales cada episodio era producido a contrarreloj, sino que también los mismos episodios, su ritmo, su dirección y varios otros aspectos seguían dejando bastante que desear. Pero volviendo a los diseños, estos sufrirían más que nunca un nivel de inconsistencia terrible. Muchos episodios carecían completamente del cuidado que necesitaban, e incluso muchos momentos importantes de la serie se vieron afectados por esto. Los dibujos mediocres y un ritmo inaceptable fueron las razones que condenaron al arco de Dressrosa, y como toda adaptación animada, no se realizan cambios grandes de staff en medio de un arco. Por lo tanto, se debía esperar a que el arco de Dressrosa termine para tomar una decisión importante y mejorar esta situación. Pero, como todos sabemos, el arco de Dressrosa tiene más de 120 episodios, por lo que durante un periodo de 3 años, el anime de One Piece sufrió una gran inconsistencia en sus diseños, un mal ritmo, y en términos generales, sufrió de una adaptación que estaba entregando lo peor de sí y en el más grande clímax hasta la fecha, y se encontraba atrapada en un círculo del cual no podía salir hasta que el arco termine. Es por eso que, una vez terminado Dressrosa y ya estando en el arco de Zou, el anime de One Piece necesitaba un respiro de aire fresco, necesitaba algo que los saque del problema, necesitaba algo que lo haga ser consistente y estable. Y ese salvador, apareció en el episodio 767. Y qué mejor que el episodio del legendario Rai Sodono está a salvo, para inaugurar un evento de estas proporciones. Y mientras que en el episodio anterior los personajes tenían este aspecto, los dibujos a través de los 20 minutos que duró la entrega número 767 de One Piece, se veían así, simplemente perfectos. No importa cuándo ni a qué personaje mires, cada rostro, cada cuerpo y diseño estuvieron perfectamente cuidados. Era como si de un momento a otro, One Piece hubiera tomado una pausa de un año y hubiera tenido todo el tiempo del mundo para hacer dibujos de tanta calidad en cada escena. Y si quieren saber la razón de este milagro, todo se lo debemos a un hombre, a un animador, a un genio. Se lo debemos a Keiichi Ishikawa. Ishikawa hizo su debut en el anime de One Piece como director de animación en este episodio, por lo que se le encargó cuidar de los diseños y asegurarse de que queden más que decentes. El problema es que nadie, y cuando digo nadie me refiero a que nadie esperaba este nivel de dibujo de un segundo a otro. Keiichi Ishikawa había participado anteriormente en la franquicia de One Piece, diseñando los personajes para el especial Heart of Gold en el 2016 y en el episodio de Sabo en el 2015. Pero esta era la primera vez que aparecía en el anime semanal, pues este no solía tener el tiempo para tener a Staff invitado debido a su apretado calendario. En el especial de Heart of Gold ya se notaba que los diseños eran especiales, pues eran todos muy cuidados, elegantes y delicados, los cuales calzaban y compartían ese tan genial estilo que este artista trajo a la mesa en esta entrega de Soul. De cualquier modo, el rendimiento de Ishikawa fue tan bueno durante esta entrega, que Toei Animation sabía lo que tenía que hacer. Era como si la solución a su problema le hubiera caído del cielo. Un artista excelente que dibuja mejor que cualquier otro, cuida los diseños y encima cuenta con una velocidad bestial para hacer mucho trabajo incluso en poco tiempo. Era simplemente un milagro. Keiichi Ishikawa debía ser contratado para quedarse a como dé lugar. Este artista tenía un estilo hermoso y esto es gracias a su genial trayectoria que ya veremos un poco más adelante. Por lo que el anime de One Piece, a partir del inicio del arco de Whole Cake, tendría un nuevo puesto en sus filas y crearía un rango especial para Keiichi Ishikawa por sobre el resto de supervisores de animación, pues él sería el director de animación en jefe. Es decir, que él no se haría cargo de uno de cada diez episodios como era costumbre en la industria de la animación, sino que Ishikawa, en cada capítulo, era el responsable de tomar todos los dibujos que para él no sean de calidad suficiente y corregirlos con su estilo. Claro, todos esperábamos algo grande viniendo del hombre responsable del ya comentado episodio 767, pero nadie esperaba que Ishikawa hiciera algo tan bueno. Sus dibujos ya no solamente estaban dentro de la categoría de bueno, sino que las ilustraciones de este artista estaban bufeados aún más, esta vez más detallados, más cuidados, más definidos e increíblemente consistentes. Su dibujo promedio en el anime de One Piece consiste de un dibujo refinado con color base, una capa de sombra principal, una capa de sombra extra para dar aún más profundidad a los rostros y cuerpos, por sobre aquellas sombras, Ishikawa agregaba aún más sombra en forma de líneas, así combinando un estilo refinado y moderno con lo que Ichiro Oda nos muestra en su estilo de dibujo en el manga. La ropa de los personajes tendría pliegues bien marcados y con volumen, y en los extremos de dichas adiciones, agregaba líneas que las hacían terminar de manera más progresiva y mejoraban aún más el efecto de profundidad. El cabello de los personajes sería increíblemente detallado, llegando incluso a tener su propia capa de sombras, mechones muy bien cuidados y consistentes, y como si fuera poco, una cuidadosa capa de brillo cubría el cabello de los personajes para darle aún más volumen, aparte de lo ya ridículo que de por sí es su trazo. Este estilo maravilloso se desplegó a través de todo el arco de Whole Cake, y que Ichi Ichikawa fue encomendado a dibujar especialmente al personaje de Sanji, quien era el protagonista de esta temporada. Sanji era el personaje que debía mostrar más emociones, debíamos entender cómo sus sentimientos bajaban y subían a través de todo este arco, e Ichi Ichikawa fue el responsable de las escenas más importantes, las cuales hacían sentir al espectador más emociones. Corrigiendo prácticamente el 95% de dibujos de Sanji a través de todo Whole Cake, mientras al mismo tiempo se preocupaba de una serie de otros personajes que no se quedaron atrás en diseño en ningún momento. En cada episodio sin falta, Ichi Ichikawa se aseguraba de dar la mayor cantidad de consistencia posible, e incluso en escenas que no eran necesariamente urgentes de corregir. Este artista se tomaba su tiempo para darles un nivel de detalle que cumpla con sus estándares. Los fans de One Piece a través del mundo comenzaron a darse cuenta de la calidad de Ichikawa como dibujante, y era fácil comenzar a encontrar a gente usando imágenes dibujadas por Ichikawa para hacer wallpapers o para hacer imágenes que representen One Piece. Mientras al mismo tiempo se preguntaban cómo es que la calidad de los dibujos mejoró tan repentinamente. Su trabajo, sumado al gran esfuerzo de todo el staff a medida que el arco de Whole Cake avanzaba, abrió un camino de luz para el anime de One Piece, uno que miraba al futuro con optimismo y nos hacía considerar la posibilidad de mejorar otros aspectos de la serie. Y a pesar de que los diseños oficiales y los que se supone que debían ser seguidos eran dictados por Kazuya Hisada, Keichi Ichikawa simplemente tenía su propia liga y dibujaba a su estilo. El director general de la serie, Toshinori Fukuzawa, quien desde hace ya 10 años era el encargado general de la mayoría de cambios y decisiones que se tomen en la serie, y quien es de paso el rango más alto de todo el equipo, comentó que la inclusión de Ichikawa era algo sin precedentes, pues declaró, Comenzando desde el arco de Whole Cake, el señor Ichikawa estará como director de animación. Nuestro arsenal se ha potenciado como nunca antes. Y déjenme decirles, hacer que un director general de serie diga algo como eso no es cosa fácil. Él se hacía cargo de los rostros en cada uno de los episodios, corría de un lado a otro y tomaba dibujos que pensaba que eran insuficientes, y los arreglaba con su excelente estilo. E incluso hubo ocasiones en las cuales se llegó a ver directamente lo que hubiéramos tenido en caso de que Ichikawa no hubiera corregido algunos de estos dibujos, como lo es el caso de esta imagen del episodio 809. Lo que ves en pantalla justo ahora es el dibujo hecho por un animador cualquiera, y es la imagen que se mostró en el adelanto del episodio 808. Sin embargo, una semana después, cuando se llegó a esa escena, la cara de Luffy se veía así. Y es que a esto me refiero. Todo el arco se pudo haber visto así, y cada escena de otros personajes se pudo perfectamente haber visto así. Este es el nivel de calidad que obtuvimos en este arco gracias a esta mente maestra... Bueno, manos maestras. Pero, ¿de dónde salió este hombre? ¿Cómo es posible que haya llegado a dibujar así? Bueno, la gran calidad de dibujo de Ichikawa es un hecho, pero no es como si este nivel y prestigio en la industria se alcance de un día para otro, y es que según sus propias palabras. Estoy esperando con ansias dibujar al Yerma doble 6. He dibujado cosas de una naturaleza similar al trabajar en cierta serie acerca de guerreros de constelaciones. Espero asegurarme de usar todas las habilidades y experiencias que he adquirido a través de los años. Y es que si juntamos uno, una obra que contenga diseños elegantes, esbeltos y detallados, y dos, guerreros de constelaciones. Supongo que ya saben cuál es. Senseya y las franquicias relacionadas al mangaka Manzami Kurumada eran un grupo de obras de las que Keiichi Ichikawa no era ajeno. Él trabajó en obras como Ring ni Kakero, Fuma no Kojiro, y si bien su participación no fue protagónica en dichas series, sirvieron para que Ichikawa se llene año tras año de los más elegantes, refinados y hermosos diseños que puedan haber. El tener que estudiar los diseños del legendario maestro Shingo Araki, a quien nombramos al inicio del video, hizo que Ichikawa tenga que memorizar y entender cómo hacer que los personajes puedan verse hermosos, varoniles, elegantes o malvados cuando sea necesario. Y justo antes de trabajar en One Piece, Ichikawa fue el responsable de ser el diseñador de personajes de Saintia Shaw, una serie corta de 10 episodios basada también en el universo de Saint Seiya, y donde finalmente demostraría el nivel de hermosura que sus dibujos pueden llegar a tener. Con un nivel que este artista acumuló durante décadas de trabajo con una franquicia que exigía tanto a niveles de diseños, llegar a One Piece fue pan comido para un dibujante de su nivel. Aunque eso no significa que todo haya sido miel sobre hojuelas, pues según sus propias palabras, personajes como Pudding se le hicieron difíciles de dibujar debido al balance entre tener que hacerla hermosa cuando era necesario. El arco del Reverie marcó un punto en el anime de One Piece en donde la producción daría un paso atrás para acumular energías y así entregarnos un mejor arco de Wano. Cada episodio tenía pocos minutos de animación y contenido nuevo en promedio. Es por esto que Ichikawa fue capaz de cumplir casi en su totalidad todo este arco, entregándonos diseños impecables, lo cual hace que si juntas todos los eventos del Reverie, te quedes con una colección de los mejores dibujos de One Piece hasta la fecha. Pues si este artista ya era capaz de corregir cantidades inmensas de dibujos en episodios completos, en estas condiciones era capaz de cubrir muchísimo más. Finalmente, en el año 2019, cuando el arco de Wano llegó a las pantallas de One Piece, Hizada sería reemplazado de su puesto de diseñador de personajes luego de su larga carrera de 10 años en la serie, dando fin así a la más cuestionada etapa en la historia de One Piece. Y quiero que me entiendan, Kazuya Hizada no hacía un mal trabajo para nada, sus diseños eran buenos y cumplían con lo que se debía hacer, pero de partida nunca tuvieron la magia que Noboru Kwaizumi tuvo al inicio de la obra y encima tuvo la responsabilidad de ser el diseñador de personajes en la época con peor calendario de trabajo de todo One Piece. El arco de Wano traería considerables cambios en la producción de la serie. Primero que todo, Midori Matsuda, una recurrente supervisora, ascendió al rango de diseñadora de personajes y es la responsable de dibujar los diseños a seguir por los animadores durante este arco. Cada cuerpo, vestimenta, color y cualquier detalle de los personajes es decidido por ella bajo la evaluación de los rangos altos. Los dibujos de Matsuda llegaron a, como nunca, lograr imitar el estilo de dibujo de Ichiro Oda en un impecable e imbatible 99%. El dibujo de esta talentosa artista es tanto que incluso hay momentos en los cuales es hasta difícil diferenciar su estilo al de Oda. Pero a pesar de contar con un artista de nivel de Matsuda con ellos y a pesar de todos esos severos cambios en el equipo, por ninguna razón y ni siquiera por un segundo, al anime de One Piece se le ocurrió revocar a Keichi Ichikawa de su puesto, pues abandonar y dejar de lado a un dibujante tan bueno como él sería más que un desperdicio. Y a pesar de que al inicio del arco de Wano Keichi Ichikawa hizo algunas correcciones que llegan a ser consideradas bestiales en muchos momentos, especialmente en Zoro, un personaje que no había tenido la oportunidad de dibujar considerando que su trabajo comenzó en un arco en donde este personaje no aparecía. Lamentablemente en el arco de Wano no se le permitió más volvérselo con el dibujar tan salvajemente como lo hacía en el arco de Whole Cake. Y es por eso que hoy en día sus dibujos ya no son tan detallados como solían serlo. Y lamentablemente a través de este arco ha ido bajando el nivel de detalles episodio por episodio. Por ejemplo, el arco de Wano se deshizo de los sombreados de líneas que Oda agregaba a su manga y que Keichi Ichikawa imitaba, así como algunas capas de brillos, pliegues específicos y detalles varios que este animador amaba dibujar. Pero a pesar de que actualmente este artista no se le permite volverse tan loco como lo hacía en el arco anterior, Ichikawa sigue, hasta el día de hoy, trabajando arduamente para corregir cada episodio del anime de One Piece. Siempre dibujando bien cada línea facial, cada forma del cuerpo, ojos, cabello y detalles que los animadores no hayan dibujado bien. Hay que entender y darnos cuenta que, en el peor momento de One Piece, una luz milagrosa apareció y nos tiene, hasta hoy en día. Con una colección de los mejores y más refinados dibujos que pueden haber, nos trajo a la mesa un nuevo nivel de calidad, del cual sus colegas también han aprendido y han intentado imitar muchas veces. En otras palabras, su trabajo ha inspirado a sus colegas a ser aún mejores. Su espíritu y su calidad como artista es tan grande, que ya ni siquiera se queda en él, sino que es transmitido a quienes lo rodean. Él es Keichi Ichikawa, el responsable de todos estos hermosos dibujos. Y él es, junto con muchos otros grandes miembros del staff, el hombre que salvó el anime de One Piece. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Y siendo que esta es una historia bastante interesante, realmente me gustaría saber qué tienes que decir. ¿Te gustaría saber más sobre la producción del anime de One Piece? ¿Te gustaría saber más sobre estas historias? ¿O quizás te gustaría saber cómo el anime es producido desde cero? Yo los leeré a todos y a cada uno y dependiendo de la respuesta que tenga este video, veré si hago más historias de este tipo. Nuevamente, muchas gracias por ver el video y sin nada más que decir, yo soy Gadd y nos vemos en los comentarios. ¡Chu! Esa sola prueba definitiva del caos que se puede encontrar en una producción animada cuando los calendarios se tra... ¡Ay, necesito aire! 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 ¡Gracias!